Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a repasar una noticia bastante interesante de la película de Craven el Cazador. Así que sin más que decir, comencemos. La cosa es que Aaron Taylor Johnson, actor que le da vida a Craven el Cazador en esta película del personaje, tuvo una entrevista con el portal Variety para promocionar Bullet Train, su próxima película. Y en dicha entrevista habló un poco sobre la película de Craven que Sony está preparando y que tomará lugar en el mismo universo que Venom, Morbius y la próxima entrega del Muerto. El actor dijo que Craven le parece que es uno de los personajes más icónicos de Marvel y uno de los antihéroes más notables. Además de que lo considera como el rival número uno de Spider-Man, seguidamente dijo, él no es un alien o un hechicero, él es solamente un cazador, un humano con convicción, también es amante de los animales y protector del medio ambiente. Es un personaje bastante interesante. Otro detalle que dio el actor es que confirmó que gran parte de la película se grabó en locaciones reales, por lo que casi no habrá pantalla verde y efectos especiales en el fondo para recrear escenarios. Pero bueno, hay que recalcar que parece que Craven, el cazador, tendrá un cambio bastante notable en su adaptación para el universo de Sony. Y es que esta versión no será un cazador, sino que será un protector del medio ambiente y de los animales. Y viéndolo de cierta manera, tiene sentido, ya que vender al público en general la imagen de un cazador no sería tan fácil, más aún en estos tiempos donde el medio ambiente y los ecosistemas están en peligro y son tema de importancia. Eso sí, si tienen planes de que Craven tenga un encuentro con Spider-Man, tendrán que idearse algo, ya que Craven en los cómics es un villano de trepamuros porque se obsesiona con él, ya que ve al héroe como una presa super mala a la que solo Craven puede encargarse. Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó, déjame saber con un buen hermoso like. Si no estás suscrito, gratis ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.